Me quiero encargar, viendo la vida pasar, anhelando una sonrisa de tu mirada angélica. Sintiéndome seguro a tu lado sin temor, sin ti yo confío, la lombra de mi mundo como tu grandeza quisiera al cielo gritar. Eres tú, eres tú, hermoso Dios. Eres tú, eres tú, quien llenó mi mundo de color, tus ojos más ardientes que el mismo sol. Te das de mí un suspiro de ilusión. Siempre te quiero a mi lado, siempre te quiero a mi lado. Siempre te quiero a mi lado, siempre te quiero a mi lado. Siempre te quiero a ti.